Hermano Pedro, voy a enviar, ahorita estoy grabando a las hermanas de Puno que han venido que ahorita por las puras, los militares, la policía le ha echado gas una hermana tiene un bebé pequeño, estaban tranquilos y les han echado gas ella va a hablar en su propio idioma y tú que estás en Canadá, por favor comunica a la comunidad internacional de ahí, por favor ahí voy a entrevistar y te le envío el video hermano a ver mamita, díganos qué ha pasado en tu idioma, si es posible Hermano, buenas tardes 先前 van pacificadamente antes en verdad en verdad Adelante hermanos hermanos andán en día en día en día Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.